Quiero decirte que estamos muy contentos porque este sábado vamos a realizar la sexta versión de la geografía de la poblana, este programa que me caracteriza, que arrancamos hace un año, es un programa social, es un programa que nosotros diseñamos junto con empresarios, productores, comerciantes para acercar estos productos de la canasta básica a colonias populares, a colonias marginadas. Desde su sexta edición la primera fue inocente, hoy vamos a estar en la colonia Guadalupe Hidalgo sábado 16 de diciembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde, vamos a llevar 20 toneladas de producto, 20 toneladas de producto le decimos la canastita navideña porque vamos a tener productos cárnicos, piernas, pagos, abarrotes, frutas, verduras, nos va a acompañar Santa Claus, vamos a tener todos los dulces para la piñata. Mira, cuando hablo de su ejercicio yo creo que teníamos que haber invertido mucho más en prevención del delito. Hoy la inseguridad es un reflejo, es una precondición, entonces teníamos que haber invertido más, teníamos que crear más centros de desarrollo comunitario para definitivamente a través de la cultura, no a través de fortalecer nuestros valores, podíamos rescatar a ciertos jóvenes que están haciendo hoy otras cosas. Teníamos que haber intervenido de alguna u otra manera y crear una red de inteligencia para prevenir los delitos de alguna u otra manera y anticiparnos. Son un gran reto, para empezar tenemos que incentivar su participación, pero recordemos que los jóvenes hoy los milenios y santeñas piensan diferente, sienten diferente, sus aspiraciones son diferentes, ven la vida diferente. Hoy les importan otras cosas y nosotros tenemos que aterrizar. ¿A qué les importa a estas nuevas generaciones que procuran más el cuidado del medio ambiente, que ven y le apuestan a la sostenibilidad? Sobre todo hoy tenemos que cultivar su emprendimiento, tenemos que crear fondos específicos para ayudar a estos jóvenes a que tengan el siguiente nivel de capacitación, porque muchos de estos jóvenes tienen el gran reto de decir, ¿me alcanzará para una casa alguna de seguridad? Hoy yo, ¿cuándo me podré salir de mi casa y de vivir con mis papás? Hoy estoy en la universidad, pero no sé por dónde irme, me siento un poco perdido. Entonces tenemos que capacitarlos y tenemos que ser los primeros garantes solidarios en sus proyectos con el dinero que nos está gastando. Entonces nosotros nos sentimos tranquilos, tranquilos haciendo este tipo de programas que la gente nos identifica. A principio de año nosotros vamos a mostrar esta estructura que hemos generado a través de los distintos momentos en que hemos tenido la oportunidad. Hoy la gente nos cree y nos escucha, ¿no? Tenemos que fortalecer de alguna u otra manera nuestra estructura de defensa. Hay cinco fuerzas que van a participar, entonces tenemos que ir con representantes generales, con representantes propietarios, con representantes suplentes. Y hacer un desdobre natural. Tenemos que fortalecer las unidades habitacionales hoy tan abandonadas. Entonces no haces ejercicios de movilización tan grandes como yo lo tuve que hacer en mi distrito, que es muy disperso. Tenemos que incentivar esa participación joven, ¿no? Tenemos que hablarles a estos nuevos electores. Tenemos que hablarles a estas personas que ven a Morena y a la Cuarta Transformación como un peligro. Lo que también hay perfiles con mucha preparación que va a escuchar todas las voces. Yo provengo del sector empresarial, de una segunda generación de empresarios con más de 350 empleos hoy por males dados. Entonces no hay por qué tener miedo. Los empresarios lo que quieren hoy es tener seguridad para sus trabajadores. Los empresarios hoy lo que quieren tener es seguridad para desempeñar sus actividades. Los empresarios hoy quieren de alguna u otra manera no tener una competencia informal. Entonces hay que entender a todos los sectores. Y creo que yo soy una persona que lo ha entendido hasta la fecha. Entonces esas son mis ventanas competitivas a través de mis rivales y compañeros. Creo que ellos, muchos de ellos no han ganado una elección. Creo que muchos de ellos se están incorporando apenas a la transformación. Tendrían que hacer más méritos. Creo que algunos de ellos no han tenido cargos en la Administración Municipal o Estatal o no han manejado fondos a nivel federal. Creo que ellos no tienen logros a nivel nacional en tu servicio.